Buenos días Dios, reflexión del evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. Señor, ilumina el corazón de tus fieles, purificado por las penitencias de cuaresma, y tú que nos infundes el piadoso deseo de servirte, escucha paternalmente nuestras súplicas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días dijo el rey Nabucodonosor, ¿Es cierto, Sidraken, Misaki y Abdenago, que no quieren dar culto a mi Dios ni adorar la estatua de oro que he mandado erigir? Pues bien, si están dispuestos, cuando oigan la música de trompas, pífanos, liras, cítaras, arpas, gaitas y demás instrumentos, póstrense y adoren la estatua que mandé a hacer. Y si no la adoran, los echarán inmediatamente a un horno encendido. ¿Y qué Dios podrá librarlos de mi mano? Sidraken, Misaki y Abdenago contestaron al rey Nabucodonosor. No hace falta que demos respuesta en este asunto, pues el Dios a quien damos culto puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos, oh rey. Y aunque no lo haga, has de saber, rey, que no damos culto a tus dioses ni adoramos la estatua que has mandado erigir. Al punto, Nabucodonosor montó en cólera y su rostro se demudó contra Sidraken, Misaki y Abdenago, y dio orden que encendieran el horno siete veces más fuerte que lo acostumbrado, y mandó a sus soldados más vigorosos que ataran a Sidraken, Misaki y Abdenago y los echaran al horno encendido. Después el rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó a prisa y dijo a sus consejeros, ¿no eran tres los hombres que hemos echado atados al horno encendido? Ellos contestaron al rey, así es rey. Él replicó, pues yo veo cuatro hombres sueltos paseando entre las llamas sin quemarse, y el cuarto parece un ángel. Y Nabucodonosor exclamó, bendito sea el Dios de Sidraken, Misaki y Abdenago, que envió a su ángel a librar a sus siervos, que confiando en él, despreciaron la orden real y expusieron la vida antes que dar culto a otro Dios que el suyo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordemos que el libro de Daniel es un libro que trata de consolar y dar ánimo al pueblo de Israel que está en un momento de persecución, y por eso trata de darle fortaleza a la fe de su pueblo. Aquí no está Nabucodonosor, Nabucodonosor ya no existía, pero ponen este nombre como signo de un perseguidor, de alguien que hizo sufrir mucho al pueblo de Israel. Es realmente Antíoco el que está persiguiendo al pueblo de Israel y tratando de quitarle su fundamentación religiosa. ¿Cuántos pueblos en el mundo, cuántos países, están azotados por Nabucodonosores y por Antíocos que tratan de quitarle los valores, la fe del pueblo? Y para no ir muy lejos, también en nuestras comunidades pueden haber opositores a quienes podemos llamar Nabucodonosor porque tratan de quitarle la tradición de fe de los pueblos. Y hay tres personajes que son condenados al horno del fuego, Sidrak, Misak, Abdenago. Son tres nombres israelitas para decir el pueblo de Israel fue sometido a la prueba. Estos tres, en nombre de todo el pueblo, desafían al perseguidor y le dicen, llévenos al horno y sea que el Señor nos acompañe o no nos acompañe, sin embargo nosotros no estamos dispuestos a la idolatría, a ser infieles a nuestra religión. No estamos dispuestos a cambiar de religión, así el dolor de nuestra carne y el ardor en nuestro cuerpo nos azote. Pero tiene un final feliz este texto bíblico. Eran tres los que estaban en el horno y el mismo Nabucodonosor, el mismo perseguidor, constata que hay cuatro. El cuarto personaje dentro del horno es Dios mismo. Esto nos hace pensar en el capítulo 28 de San Mateo cuando Jesús está despidiéndose de sus discípulos y les dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. En el horno de nuestros sufrimientos, en el horno de nuestras persecuciones, en el horno de nuestras crisis, incluso en el horno de nuestros pecados, en el horno de nuestras enfermedades, allí está el Señor con presencia de ángel, acompañándonos, no dejándonos solos. Nosotros creemos en esa compañía. Ustedes y yo hemos pasado por momentos muy difíciles en la vida y hemos sentido la presencia de aquel que incluso se mete al horno de la cruz, al horno del sufrimiento, para sufrir con nosotros y desde el sufrimiento darnos la salvación. El Salmo está tomado del capítulo 3 de Daniel. Bendito eres, Señor Dios de nuestros padres, bendito tu nombre santo y glorioso, bendito eres en el templo de tu santa gloria, bendito eres sobre el trono de tu reino, bendito eres tú que sentado sobre querubines sondeas los abismos, bendito eres en la bóveda del cielo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 8 En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, Si se mantienen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le replicaron, somos linaque de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó, Les aseguro que quien comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Y si el hijo los hace libres, serán realmente libres. Ya sé que son linaque de Abraham, sin embargo tratan de matarme, porque no dan cabida a mis palabras. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre, pero ustedes hacen lo que le han oído a su padre. Ellos replicaron, Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, Si fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Sin embargo tratan de matarme a mí que les he hablado de la verdad que le he escuchado a Dios, y eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen lo que hace su padre. Le replicaron, Nosotros no somos hijos de prostitutas, tenemos un solo padre, Dios. Jesús les contestó, Si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo salí de Dios, y aquí estoy, pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Juan 8, 32 Empecemos tomando el versículo 32 para nuestra meditación en este día. Juan 8, 32 Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esto se lo está diciendo Jesús a los judíos que lo escuchan, a unos judíos que están interrogados por la persona de Jesús, que están encantados de oírlo, pero que no entienden totalmente lo que está pasando. Y Jesús les está haciendo una promesa, les está diciendo, Conocerán la verdad, y la verdad como fruto los hará libres a ustedes. Conocer la verdad es un regalo de Dios. Conocer la verdad es obra del Espíritu Santo en nuestra vida, porque nos lleva a conocer realmente lo que Dios quiere en nuestra vida. Y solamente quien conoce la verdad por obra del Espíritu Santo, esa verdad que Jesús nos ha revelado, será una persona realmente libre. En otras palabras, para ser libre se necesita dejar obrar en nosotros el Espíritu Santo. Por eso los oyentes de Jesús, estos judíos, aunque quieren dar el paso hacia la libertad, se detienen porque están pensando en la tradición, están pensando en Abraham, Pero Jesús les hace ver que ellos, aunque son hijos de Abraham, son esclavos, porque todo aquel que comete pecado es esclavo. Nosotros vivimos en la libertad, porque nos da la reconciliación el Señor Jesús a través del sacramento de la confesión. Es muy importante que nosotros durante la cuaresma nos demos cuenta que necesitamos ser libres, que la cuaresma es un tiempo para la libertad, que nosotros los bautizados debemos ser personas libres, y para liberarnos nos ha dejado el sacramento de la confesión. Si usted se confiesa, sencillamente está recobrando la libertad de los hijos de Dios, que ha sido atada, esa libertad ha sido coartada por el pecado que usted y yo hemos cometido. No se angustie, no se desespere, en medio de la esclavitud que usted puede tener por el pecado. Este es un tiempo de libertad, este es un tiempo de misericordia, este es un tiempo para la verdad. Vaya, tome la decisión de volver a la casa de Dios Padre, confiese su pecado, pídale perdón al Señor a través del sacramento, realice las obras de la vida nueva, y el Señor obrará en usted y en toda su familia maravillas de libertad y de bendición. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia Abre tu corazón a la Palabra de Dios